¡Hola amigas de Otaku Press! Tenemos un nuevo capítulo de Hanyo no Yashahime y la verdad es que semana a semana pues me lleno de más preguntas que respuestas, pero no nos vamos a desesperar por ahora porque la verdad es que esta historia promete muchísimo, así que hoy en Otaku Press tenemos un video resumen con teorías y con un análisis dedicado a algunas curiosidades del episodio 3 de Hanyo no Yashahime, así que si les gusta la saga de Inuyasha no se pierdan esta nueva serie, suscríbanse al canal de Otaku Press y activen la campanita, sin más vamos a comenzar. En el episodio anterior nos quedamos que Towa, Setsuna, Moroha y la mujer cien pies se encontraron en la actualidad y en el episodio 4 por fin es vencida gracias a que Towa y Setsuna combinan sus fuerzas. Con su derrota Setsuna y Moroha recuperan sus perlas, sin embargo luego un demonio de menor rango que es el Hitokon intenta controlar a Towa y posteriormente a Mei. Como buena exterminadora Setsuna las duerme para acabar con esta maligna rama y luego conocemos más detalles de su infancia. Por supuesto nos emocionamos cuando la abuela de Moroha reconoce que sus ojos se parecen a los de Kagome. Mientras tanto en la era feudal se daba otra conversación y es que la anciana Kaede recuerda como Setsuna regresó a la aldea. Y este fue el reencuentro de las hijas de Seishomaru luego de 10 años pero este no es el final. Y con este súper rápido resumen ahora sí pasemos a las curiosidades y las claves del episodio número 3. El primer punto que quiero destacar es la Kiku Jumonji. Towa valora mucho mucho esta arma pero resulta ser una imitación y en este episodio nos enteramos que era una posesión del museo y que fue prestada a la familia Hiburashi. De hecho no tenemos muchos detalles sobre qué hace Sota y su esposa en este mundo pero lo más probable es que quizás sean profesores de arqueología o de historia y esperemos que luego puedan tener otro valioso aporte. Por cierto ambos como padres son geniales y Mei la verdad es que tiene muchísima suerte y ahora nuevas hermanas mayores. Otra cosita es que me encantó el poder de Towa y mostró este poder demoníaco que tiene heredado del gran amo bonito y sí la verdad es que tenemos muchos muchos animes donde el prota utiliza su propio poder para completar una espada rota o una katana. Y bueno mi escena favorita es cuando las gemelas utilizan su poder de manera independiente pero finalmente gracias a las dos es que derrotan a la mujer sin pies. Curiosidad número 2. Towa utiliza el poder de la perla pero no sabe mucho de ella y de verdad es que casi de nada al parecer solo está segura de que es la hermana de setsuna. Es posible entonces que no se imagine que fue por la perla que atravesó el tiempo y llegó a esta época. Esto nos lleva a otro tema importante y es que Moroja les informa que son Hanyo o sea medio demonios y es por eso que pueden absorber el poder de la perla. Towa lo desconocía por completo y lo más sorprendente es que Moroja sabía o reconocía que por su olor ambas son hijas del demonio Seishaomaru pero lo que sospechábamos se cumplió porque ni Towa ni Setsuna saben de la existencia del amo bonito o no lo recuerdan. La siguiente clave está relacionada a qué hizo Seishaomaru. No creo ser la única que se quedó con la boca abierta después de escuchar a la anciana Kaede y es que ella nos cuenta algo que nos deja más preguntas nuevamente y recuerda que Seishaomaru se llevó a las bebés hace 14 años y que desde ese momento no sabe nada de él pero luego un día Setsuna apareció ante ella y ya era bastante grande yo diría que mínimo 12 13 años quizás incluso meses antes nada más de la época actual y la anciana Kaede también habla del rito de coraje y cobardía pero realmente no podríamos tomar literal estas palabras porque las memorias de Setsuna no están claras y todo de verdad sigue siendo bastante confuso. Incluso la misma Kaede no sabe qué fue lo que hizo Seishaomaru así que tendremos que esperar por el momento y una cosita súper curiosa es que vemos a Setsuna con la estola blanca que se parece a la de su padre el Mokomoko y que podríamos pensar incluso que es la misma. Y una cosita final en este punto porque con lo que dijo Kaede también nos queda la idea más presente de que Rin es la madre de las gemelas porque Seishaomaru acudió a la aldea para recoger a sus hijas y obviamente la madre tiene que ser una humana que vivía allí. En el punto 4 tengo a Moroja y es que al ver a Moroja tenemos cada vez más el recuerdo de Inuyasha y por supuesto de Kagome. Tan solo mírenla y dígame si no se parece a su padre en este recuerdo del episodio 82 con Inuyasha luego de un duchazo. Esta escena por supuesto nos llenó de nostalgia y solo faltó que Sota le seque el pelo a Moroja como lo hizo con Inuyasha en la serie clásica. Y hablando de este gran señor Sota sabe que su mamá sospecha que Moroja es la hija de Kagome por lo que todos serían familia. Pero la pregunta es si Moroja sabe algo de su propia familia porque la verdad es que hasta ahora vemos algo del pasado de las gemelas pero no mucho de Moroja. Una curiosidad es que Towa se presentó como Towa Higurashi y si Moroja supiera el apellido de su madre hubiera dicho algo yo imagino pero pues nada de nada por ahora. Ahora tocando un poquito lo que vemos en el avance del episodio 4 es que tenemos un super abrazo entre el bisabuelo con Moroja y aquí ella tiene en sus manos la pata de un demonio acuático que es muy similar al que el abuelito regaló a su nieta Kagome en el episodio 1 de Inuyasha. Si recuerdan vimos que el gato se lo llevó así que no sabemos si se trata del mismo accesorio pero lo divertido acá es que seguro esta escena va a ser muy graciosa en el episodio 4 ya que Moroja seguro está súper feliz porque piensa que puede vender esto y no lo considera un regalo necesariamente o menos aún una herencia. Otra cosa súper buena que me encantó del capítulo es que vimos que Moroja usó su poder para detener los ataques de Setsuna y Towa mientras que Towa era poseída por el Hitokon y lo cierto es que estas primas pueden estar muy muy cerca en cuanto a poder pero bueno eso ya lo exploraremos mucho más adelante. Ahora en cuanto al pasado de Moroja la verdad es que no sabemos mucho pero si se nota que Moroja conoce demasiado sobre la era feudal, los demonios y todo eso por lo que podemos sospechar que no creció solita en el bosque y obviamente alguien tenía que cuidarla y no sabemos nada aún sobre Kagome e Inuyasha incluso Kohaku y la anciana Kaede los mencionaron pero la verdad es que no tenemos detalles y me muero de curiosidad. Ya sabemos también que Moroja pudo darse cuenta que Setsuna perdió sus recuerdos por la mariposa de los sueños y lo peor es que no sólo se quedó sin recuerdos de su infancia sino que tampoco puede dormir. Finalmente el punto 5 que quería destacar es sobre cabeza de raíz, el árbol sagrado fue víctima del Nenokubi y estos restos del cabeza de raíz fueron encontrados por Hisui y Kohaku. Aquí la anciana Kaede nos explica que al enredarse con el árbol de las edades puede absorber su poder así como el Hitokon y además recuerda que hace 15 años no se puede emplear el pozo que usaba Kagome para regresar a Tokio y luego a la era feudal y que la madera empleada para construir ese pozo era del árbol sagrado por lo que cabeza de raíz podría haber absorbido esa habilidad y pues ya se imaginan más o menos dónde pueden estar Moroja y Setsuna. Luego también tenemos el avance del episodio 4 en el que vemos el árbol que ha tomado la apariencia de una vieja conocida y es que no dejan descansar a Kikyo en el más allá aunque claramente sabemos que no es la misma Kikyo es el árbol que ha tomado su apariencia pero lo interesante aquí es que tiene una petición para las gemelas además vemos que el árbol tiene a una mujer y si bien podría ser Kagome lo más lógico es que sea Rin. Las teorías no dejan de aparecer y realmente apoyo esa idea de que Rin es la madre de las gemelas y obviamente no creo para nada de que Seishomaru haya abandonado a sus hijas sino que más bien quiso protegerlas de algún peligro. Estoy 100% de acuerdo con lo que he leído de que Rin está viva y que probablemente fue sellada en el árbol así que tendremos que esperar porque Towa, Setsuna y Moroja viajarán a la era feudal para encontrar la mariposa y así recuperar su pasado. Y así amigos llegamos al final de este análisis y repaso de las curiosidades del episodio 3 de Hanyo no Yashahime. Espero les haya gustado mucho este vídeo y si es así no olviden regalarme su me gusta, suscribirse al canal de Otaku Press, activar la campanita y si desean pueden convertirse en miembros del canal desde un dólar para tener acceso a los vídeos en exclusiva antes de que los publique así como a un boletín de noticias, un recorrido por mi colección de Sakura en vivo y mucho mucho más. Si no pueden colaborar no se preocupen, sus likes y sus comentarios ayudan muchísimo. Así que infinitas gracias a todos por llegar hasta aquí y seguir Otaku Press. Nos vemos muy pronto.